¿Qué es el Grupo Confluencia? El Grupo Confluencia se conforma de tres empresas. Confluencia Ambiente y Seguridad, que es una empresa especializada en servicios de consultoría ambiental y de seguridad de procesos, así como de caracterización de pasivos y servicios de remediación. En segundo lugar se encuentra Clarity Laboratorios, que es un laboratorio de análisis ambientales e industriales enfocado principalmente en la industria hidrocarburífera y en organismos de control. Y Aerotec, que es una empresa especializada en servicios topográficos, apoyada en tecnología UAV o drones. Nuestro mayor nivel de actividad se centraliza sobre todo en las cuencas hidrocarburíferas de la República Argentina, fundamentalmente haciendo foco en Vaca Muerta, en Neuquén, en toda la actividad desarrollada en torno a Vaca Muerta, pero también trabajamos en Cuenca Austral, en Tierra del Fuego y en Cuenca, el Golfo San Jorge. Los principales requerimientos de nuestras empresas tienen que ver con cuestiones de calidad, digamos, referente a los productos que desarrollamos y se evalúan mucho certificaciones de normas, como la hizo 14.000. Y tiene que ver fundamentalmente con los productos que desarrollamos, que interfieren en organismos de control y diferentes entidades que observan nuestros productos. Particularmente nosotros notamos un clima positivo de negocios, nuestros servicios y productos han mantenido, incluso en algunos casos se ha incrementado la demanda, y tiene que ver fundamentalmente porque trabajamos con las empresas que hoy están desarrollando Vaca Muerta y bueno, fundamentalmente también porque trabajamos con proyectos que apuntan a futuro y con el desarrollo al año venidero. En general nuestros servicios son los primeros que se desarrollan en la cadena de proyectos y en general notamos que la demanda de servicios ambientales y de consultorías fundamentalmente se mantiene constante, incluso en crecimiento para nosotros.